Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das, te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees, mejor que todos vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve. Vuelve, todo vuelve. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te vuelve. Y si das amor, también vuelve. Vuelve, todo vuelve. Dar la mano a un hermano, vuelve. Si das amor o una flor, todo vuelve. Todo, todo lo que das vuelve. Hola, hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos? Bueno, hoy, hoy estoy acá con buena onda para ustedes, toda vestida de arco iris. ¿Vieron? ¿Vieron qué lindo? Es un poco gordita, pero no importa, no importa. ¿Vos qué decís, Matías? ¿Cómo me quedo? Ay, Matías, está trabajando. Ay, bárbaro. Hoy me ha peinado. Mirá, mirá qué lindo, miren, fíjense qué lindo, Matías Díaz Mendoza, me dice, siempre igual, Marta, ¿por qué no cambiás un poco? Y es que yo soy así sencillita, siempre fui sencillita. Y no quiero, ¡ah! ¿Qué están diciendo, que no soy sencillita? Soy sencillita. Por eso quiero una cosa así, ¡páll! Pero miren qué lindo, ¿eh? Les gusta. Y bueno, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? ¿Todos bien acá en el canal? Todos, ya tenemos la presencia de la licenciada en Astrología, Alicia Iraola Goitia, que hoy, bueno, los procesos del eclipse, me los va, pero todo, ¿eh? Van a, hay preguntas, respuestas, todo, ¿eh? No se queden sin nada. Quiero al rojo vivo el teléfono. Y también quiero decirle que Marcela, miren qué lindas uñas, bueno, ahora me las hizo con palmeritas, que es una belleza. ¿Se pueden ver este, Martín? Mirán qué bonita, qué bonitas uñitas, ¿eh? Bárbaro, bárbaro. Vieron que a toda edad se puede lucir todo. Y así estamos. Bueno, estamos todos muy bien. Quiero agradecer a todos los auspiciantes, que siempre ustedes lo están viendo ahí en cartelera, que siempre gracias a ellos estamos aquí y gracias a la predisposición de ustedes también, que son tan, tan linda gente. Amigos del alma. Yo siempre digo amigos del corazón. Eso es importante. Bueno, ¿cómo andamos? Eh, qué día, ¿no? Qué día hermoso. Y por fin tenemos. Ah, no, si llovió anoche, ¿no? Anoche. Hoy está espectacular, ¿eh? Bien, bien. Tenemos, parece que un llamadito a la... Ay, pero florería San Antonio. Por Dios, Susana. Qué belleza las flores. Miren, no, no. Esto es un deleite, ¿eh? Esto es una belleza. Miren. Y flores artificiales. Qué bonita. No son artificiales. Son flores de todo el día. Flores naturales. Es una belleza. Cada día es más linda flores. ¿Cómo vendés, eh? Qué buena onda, ¿eh? Qué buena onda. Y qué linda, Susana. Un beso a vos y a todo el stand y a toda esa gente maravillosa que tenés. Que siempre nos traen las flores. Que están atentos. Eso me encanta, ¿eh? Los quiero mucho a todos. A todos. Y bueno, a mis amigos principalmente. A todos. Bien. ¿Tenemos una llamadita al aire? Hola. ¿Un llamadito? Hola. Cristina. Hola. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¿Con Cristina? Sí, con Cristina. Cristina. ¿De dónde sos, Cristina? La perlita. De la perlita. De la perlita, mi amor. Bueno. Vamos a ver. ¿Sos casada, soltera? Sí, casada. ¿Casada? ¿Y cuántos hijos tenés? Tres. ¿Tres tenés? Sí. ¿Chicos grandes, medianos? Grandes, grandes. ¿Sos más grandes que la madre? Sí. No. Tanto no. Tanto no. 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 No sos joven. Bien, tesoro. ¿De qué signo sos? Del mejor. Ay, no vas a decir que ahora el eclipse entra en el lío y que van a estar. Este es el mes. No. Yo soy de acuario. Ah, ¿de acuario? Sí. Ah, es el mejor. Para vos es el mejor y para los demás también. Hay que ver con quién se conjuga, cómo es tu pareja, si es compatible. Tauro. Ah, son seductores divinos los taurinos. Yo soy de Tauro, mirá. Yo soy de Tauro, mirá. Ah, lo más bueno que hay. Y vos no sabés que este es el mes del eclipse, ¿no? Viene con todo, ¿eh? ¿Cuántas cosas acá? ¿Cuántas cosas acá? ¿Cuántas cosas acá? ¿Cuántas cosas? Alicia, irá. Hola, goitía. Es licenciada en astrología. Nos ha traído, bueno, pueden preguntar de todo porque, bueno, es una excelente del saber, ¿no? No, yo me conformo que me digan lo que sale ahí a las cartas. Ay, pero todo sirve, todo. Después lo otro también, todo sirve. Bueno, después... Ustedes son de las cartas. Ay, Dios, qué cosa estas cartas. Las cartas no definen situaciones, pero orientan. Orientan, sí. Aparte, 50 años que lo estoy orientando en esto. 50 años, ya las conozco, ya son mías, ya son... Bien, bien. Bueno, vamos, tesoro. Primero, tres deseos para vos. Los pedís y que se tienen que cumplir, mi cielo. Dale. El trébol de las cuatro hojas. Listo. ¿Listo? Sí. ¿Bien? Sí. Viste que el pensamiento, cuando con más exactitud se piensa, mejor es el resultado. Todo del corazón. Lo pensaste con buena onda de energía. Sí, sí. Yo te mando esa onda azul y blanca. Bueno, gracias. Como nuestro cielo. Bueno, ahora elegime una cartita CENER para investigar bien qué pasa, causa y efecto. Estrella. Ay, estrellita, bueno. Muy bien, mi chiquita. Ay, ¿me recordás tu nombre de vuelta? Cristina. Cristina. Ay, Cristina. Cristina, sí, otra, ¿no? No, no, no. Bien, Cristinita, sos la número uno, Cristina. Bien, tesoro. Bueno, vamos a lo tuyo. ¿Me decís que sos casada y tenés tres hijos? Sí. ¿Vivís con tu esposo? Sí, sí. ¿Tu esposo trabaja? Sí. Muy bien. ¿Vos trabajás? En la casa. En la casa. Ya tenés suficiente trabajo. Ya lo creo. ¿Mi acuariana sos? Sí. Acuario. Bueno, primer carta. La primer carta de esta acuariana viene con cambios. Ojalá que esos cambios sean positivos. Cosa que en este momento estamos atravesando un ciclo medio complicadito desde los afectos. No solamente de los afectos, sino de todo lo que sea crecimiento. Vos fíjate, no sé si lo pueden ver acá Martín o alguien que lo puede, para que vean cómo va la carta. Cuando la carta viene invadida, que me trae un mensaje, hay turbulencias. No quiero decir que todo te va a ir mal, pero en este momento hay turbulencias para proseguir y seguir creciendo, por lo menos en estos dos. Hay mucha envidia, Marta. Total, nena. Te digo por qué. Porque se dan los tres nudos cruzados, es como si estuviera dando una clase, ¿no? Sí. Y todo lo que se asemeja, o cada carta me trae un mensaje, no estamos en el mejor momento por envidia, por invasiones. Sí. Es como si estuvieras teledirigidas. ¿Tenés malos sueños? Porque tus sueños son reiterados, mal, después te dejan un eco de cansancio, como que querés estar durmida, acostada, como que tenés cansados los brazos. Qué feo, ¿eh? Sí, sí. Es feo lo que te está pasando, Cristina. Sí, sí. Acá vamos a tener que... Yo te propongo y te voy a dar una terapia de armonización con aparatos Megabrine, se llaman. Es un laboratorio que tengo en mi instituto para incrementar tu capacidad energética y no te sigan bloqueando, te lo voy a dar sin cargo. Yo los lunes y los jueves atiendo, te venís a mi instituto, me llamás antes, ya preparo la máquina y a ver cómo te puedo ayudar a nivel energético. No hay otra cosa, ni buena ni mala, para que vos puedas soportar. Sí. Porque no puede ser, hasta tu marido está con estados alterados de conciencia. Sí. Viste, cuando es todo, no sabés, no es nada malo, pero ahí es malo. Es como que todo se cruza, si algo, si hacen un golpe, ¡ay! ¿Por qué gritaste? ¿Por qué lo hiciste? Todo es negatividad. Hace tiempo que viene esto. Sí. Yo siempre digo en estos casos, por la carta que sale acá, tan paliada, si uno encuentra cosas paranormales, que te llamen la atención, viste, que a veces te llaman cosas para asustarte, a veces no es para eso. Sí, sí. De ese encuentro, ese encuentro así en la vereda de mi casa o en la vereda de enfrente. ¿Enfrente también encontrás? Sí, sí, en la esquina de mi casa. Bueno. Yo no sé cómo siguen juntos y cómo están con buena salud, dentro de los parámetros normales. ¿A quién operaron de tu familia? No, a nadie. Bueno, ¿por qué? Pero no van a internar a nadie, ¿no? Y no sé. Bueno, uno no sabe. Acá sale en dos meses por una intervención. No es nada malo, ¿eh? No es nada malo. Sí. Pero si esto sigue avanzando, van a estar dispersados energéticamente y esto puede avanzar a un estado negativo totalmente en la respuesta del cuerpo. Sí. Así que me gustaría que me llames al 4623. Bueno, había una persona que se enojó y se fue. ¿Por qué se enojó? ¿En tu casa? No, no, no. Ah, vos me estás preguntando por qué se enojó. Ahora yo te tengo que responder, ¿no? Sí. Muy bien, ahora te digo. ¿Es alguna amistad tuya? Sí. ¿Ella vive o él? ¿Es una mujer o un hombre? No. ¿Hombre? Sí. ¿Vive él en una casa cerca de tu casa? O sea, lejos de otro, te mandan carta o... No, 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 no. Bueno, yo lo único que te puedo decir. Acá te hizo culpable de una situación. A vos, a ustedes, no sé a quién, pero hace ya bastante tiempo que viene mal. Como un año. ¿Un año que no sabes nada? Sí, sí, pero... ¿Lo ves? Sí, no me saluda más, no. Me da vuelta a la casa. No, pero te hizo culpable. ¿A algún lado habrá ido? Porque, ¿viste cómo engañan, no, detrás de todo esto? Sí. Y acá hay algo que nos hace culpable, principalmente a vos. Sí. Como que vos sos la culpable de determinada situación. ¿Él era amigo de la casa? No, 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 no. ¿Personal tuyo? Sí. Bueno. Sin embargo, acá hay una amiga de él que también tiene mucho que ver con la situación tuya. Ay, es una bruja esa. Esa. Se la da evangelista. Sí, ojo, ojo, no tenemos nada... No, no, no es amiga mía. La religión... Voy a sacar una cosa más que me quedo en el tintero. Las religiones son buenas. La gente hace mal a la religión, ¿verdad? Sí. A veces uno, la iglesia, uno puede tener una religión, pero no tenemos que ser ni más papistas que el papa. Sí. Lo mismo la religión católica, ni ser más que Cristo. La religión, pero más que Cristo no, más que Dios no. Entonces te quiero decir, hay gente que hace mal uso. Claro, entonces le llevaron un cuento a esa persona. Total, pero total. Incluso como que la bruja, la realista sosbola que te le dirige todo. Te hicieron culpable a vos. Sí. Nada que ver. Y te hicieron culpable por situaciones que han padecido a nivel familia o a nivel de esa amistad que tiene. Sí. Hay una mujer que está tratando de sacarte de circulación a vos. Sí. Pero mal, ¿eh? Sí. Una actitud despota, negativa y con influencias malas, oscuras. ¿Qué es de acá del barrio? Es vecina mía. ¿Y es vecina? No, la que me quiere sacar del medio. No, no, está mal. Te lo voy a decir personalmente. Ah. Me vas a llamar al 473-711. Bueno, ¿mañana? Mañana, sí, mi amor. Mañana es jueves. Solo mañana atiendo, pero después de las 14 horas me podés llamar. Bueno. Porque hay ciertas cosas que te las tengo que decir como son realmente. Sí. Poderte ayudar a liberar ese estado. Porque esto va a continuar, ¿eh? Sí. Y vos lo que vas a tener es un montón de cargas energéticas. Sí. No te vas a sentir bien, pero porque sí. Pero esa persona que se enojó, se enojó y no me va a hablar más. No, porque quiero ver, porque acá hay algo raro que le hicieron a esa persona para que no te hable por lo menos por dos años y ya se olvide de vos. Mal, ¿eh? Mal. Me da vuelta la cara. Mal, pero mal, pero lo tengo que hablar personalmente con vos. Bueno, mañana la llamo. No lo puedo hacer tan público porque hay algo que no lo puedo decir, que te lo tengo que decir a vos. Bueno, mañana la llamo a 4, 6, 20. A las 14 horas, 4, 6, 23, 7, 11. Bueno, gracias. Al distrito. Chao, mi amor. Chao, chao. Y tranquila, ¿eh? Sí. Y vamos a tratar de solucionarlo. Bueno, gracias. Besa, mi amor. Chao, tesoro. Ay, qué feo, qué feo. Cuando estamos mal, cuando nada se produce. Cuando estamos mal a nuestra propia prisión, vamos cuando huimos, siempre. Y dicen que el mal por uno mismo es irremediable. Hay que buscar la causa. Yo no detengo el tiempo, pero así los puedo ayudar a mejorar su calidad energética y emocional también, ¿eh? Porque las emociones destructivas no van a ningún lado, nos hacen mal. Así que a ponernos bien porque todo se puede en esta vida, ¿eh? Con amor todo se puede. Y si no es el amor, olvídalo. Lo que no va, hay que olvidarlo. Que se lo lleve el olvido, como digo siempre. Es un eslogan mío, pero que lo malo, que se lo lleve el olvido. ¿Qué les parece? Tenemos otro llamadito al aire. ¿Qué? Hola. Hola. Hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Sí, con Elizabeth. Elizabeth, ¿cómo te va mi cielo? Acá andamos bien, con algunos problemitas. Ay, siempre, viste, ahí es bueno. Ojalá que estos problemitas, al menos algunos, se puedan resolver. Esperemos. Todo lo que se pregunta acá es uno menos que te va a quedar. Bueno, tendrás mucho, pero es uno menos que nos hace mal, ¿eh? Que nos puede dar una esperanza, ¿no? Que es tan bueno. Seguro. Vamos a lo tuyo. Ah, primero. Me vas a dar tres montoncitos, no, ¿qué montoncitos? Siempre digo lo mismo. Tres deseos que se cumplen, mi amor. Si no se caen, se cumple. Bueno. Sí, ahí va, ¿eh? ¿Sí? Ay, que no se caiga. Dale, dale. Sí, ya está. ¡Guau! ¡Qué bueno! Que se dé. Ay, por favor. Bien, bien. ¿Sos casada, mi amor? Sí. ¿Cuántos hijos tenés? Una nena. ¿De qué barrio sos? De Moreno. ¿Y de qué signo? Virgo. De Virgo. Muy bien, signo de tierra. Potente, potente. ¿Y tu esposa? ¿De qué signo es? Trabaja. ¿Cómo? De... Mi esposa, de Cansa. Ah, canceriano. Es emocional. Virgo, mamita, ¿eh? Levanta polvaderas, ¿eh? Sí. El otro llora y vos... Dale, dale. Sí. Bueno, elegíme una cartita, mi cielo. La del medio. La del medio, no sé si la está. No, pa' la lado. No. La de la lado. Las ondas... La de la derecha. El círculo. El círculo. Muy bien, tesoro. Guau. Ah, guau. Ahí está. El hijo me queda muy osso. No puedo, no puedo. Bien, ahí. Vamos a ver acá. Uf, no estás en el horno. Estás bien. Ajá. ¿Maso estás o estás bien? Y mazo. ¿No estás bien? No. Ay, Dios. ¿Tuviste algún encontronazo hace tres días atrás? ¿Algo que te puso mal? Sí, muchas, este... ¿Ya tenés todos los días? Todos los días, sí. Hace bastante tiempo que venís con el encontronazo, desde los afectos, desde la parte laboral, desde... bueno, todo, todo es un despiole acá. Todo. Todo. Hace tiempo que estás buscando... tal vez la causa vos la sabés. La causa vos la sabés. Vos sabés la causa, pero no podés hacer nada. Es como que todo es igual. Se va confundiendo, no estás bien. ¿Vos vivís con tu esposo? Sí. Con mi esposo y mi nena. Bueno, tenés una linda familia, pero no estás bien... vos no estás bien, entonces no estás bien en tu casa. No estás... no, no, esto es un desastre. No estás bien en tu casa, no estás bien en tu familia, queriéndolos, ¿eh? Porque estás mal vos. Sí, sí, sí. ¿Quién tenés con problemitas de salud, mi amor? Y a mí me operaron, estuve tres días internada. Hola. Y ahora me estoy haciendo estudios y los estudios salen bien, pero... ¿Seguís con dolor? Sí. ¿De qué estoy operando? ¿De vesícula o de qué? No, no, me operaron de la columna. Estuve con dolor, con neumonía y ahora me dicen que posiblemente tenga algún problema en el corazón, me tengo que hacer un ecodopler. Bueno, todo es causa de las motivaciones, ¿eh? Todo es causa de los estados de estrés, de las emociones destructivas, todo es causa de lo que no podemos... nos pasa todo, pero en este momento vos estás... necesitas una campana de protección urgente, voy a tener que hacer algo por vos a nivel energético, te voy a dar unas técnicas, a lo mejor ahora que va a venir Alicia, ir a Hola, nos va a dar algunos consejitos sobre esta problemática que a veces aparece, por lo menos los básicos para que no sigan aumentando adentro nuestro, ¿eh? Ah, bien. Porque se viene complicado a nivel laboral, tanto... ¿Vos no trabajás? No, yo no trabajo. Pero a tu esposo. Hoy en 15 días vienen tormentas en el ámbito laboral de él, tormentas quiere decir que no vienen muy bien, algo que no va a poder soportar, el Estado, no sé, cualquier cosa después como me llamás. Respecto a la salud también, lo peor de todo esto es que tu salud, te enfermás, estás bajas defensas, entonces te enfermás de un problema, viene otro problema y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Es un contagio por uno mismo, va contagiando todos los órganos. Yo misma por ahí me lo genero. Claro, lo generás porque tu energía está en bajas consecuencias. Cuando una persona energéticamente no está bien, es ahí cuando se producen todos estos desastres, desarmónicos en el ser. Entonces, te voy a ayudar, pero para ayudarte me tenés que llamar por teléfono. ¿Cómo no? Siempre desde las emociones, desde un montón de técnicas y hay muchas cosas que puedo hacer. Y de último iré a ver a los monjes tibetanos y ellos con mi maestro de la Cábala Hebrea, siempre hacen algo para ponerte una protección energética y una campana para salir adelante. Bueno, como no. Muchas gracias. Te deseo lo mejor, tesoro. No sufras. Gracias. No, no, no. Hay algo bueno. Bueno, gracias. Un besito, mi amor. Un beso. Chao. Ay, Dios. Bueno, esto es así, ¿no? A veces nos abruman las obligaciones, pero también a veces nos abruman los méritos cumplidos. Y cuando los méritos cumplidos nos abruman, nos ponemos contentos. Está bien esto, ¿eh? Está el yin y el yang. Si no existiera el yin y el yang, sería todo un desastre. Si no existiera la fe, ¿qué seríamos nosotros? Si no existiera la esperanza, pobre de nosotros. Si no existieran los remedios, también. Todo es un combo y todo sirve para el bien de la humanidad, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? Opinan lo mismo. ¿Qué opinas, Matías, ahí? ¿Qué estás haciendo, Matías Díaz Mendoza? ¿Qué estás? ¿Cortándole un pelo? No, teniendo, ¿no? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Quién está ahí dando vueltita? ¿La de pelo cortito? La otra. ¡Ay, qué linda esta gente! Nelly, un beso, un beso. La mamá de Matías parece la novia. ¡Ay, qué! Es verdad, ¿no es cierto? Ustedes que están acá y la conocen. Aparte, es una profesora de yoga muy, muy buena. Un día lo voy a tener que... Te voy a invitar, Nelly, acá, ¿eh? Al canal, ¿eh? Vamos a hacer una exhibición, vamos a ver qué se puede hacer adjuntamente contigo. Que eres un ser excelente, no, divino. Un ser, no sé si divino decirte, pero con mucha luz y con una sonrisa que te caracteriza cada día. Te quiero. Bien, ¿tenemos un llamadito al aire? ¿Sí? Hola. Hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Nazarena de Luján. ¡Ay, Nazarena Vélez no es! Nazarena de Luján. Soy la hija de Karina, Marta, ¿te acordás? ¡Ay, sí, Karina de Luján! ¿Qué tal, Karinita? ¿Sos casada, soltera, viuda, separada? Bueno, vamos a ver. ¿Sos soltera, Karina? Nazarena. Nazarena, sí. Sí. ¿Cuántos años tenés, Nazarena? ¿16, 17, 18? 19. ¡Uh! Ya está. No puede estar triste Nazarena, ¿eh? No puede estar triste Nazarena, tiene que estar bien, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué pasa contigo, Nazarena. ¿Vos estás en el aire? No, no estamos en aire, no estás viendo por la tele tampoco. Por, mira, yo tengo acá unas cartitas, que es una cruz, unas ondas, un cuadrado, una estrella y un círculo. ¿Cuál elegirías vos? Eh, ¿una estrella? El círculo. ¿El círculo? El círculo. Muy bien, Nazarena. Vamos a lo tuyo. Ahí está. A ver. Primer carta. Ay, Nazarena, ¿qué está pasando con tu salud? En este momento, sos jovencita, 19 años tenés. Sí. Sos muy joven. Acá, lo primero que canta es un problema de salud, que lo tienen que ver los médicos. Sí. Ese, te dirán, te vas a tratar y de cualquier manera esto vas a salir, en 15 días salís adelante. Porque te van a dar o la medicación correspondiente o la terapia correspondiente que se necesita para vos. Sí. Es hormonal, hija. ¿Te lo dijeron los médicos? No, me estuve haciendo estudios, pero bueno, todavía no salió nada. ¿No te salió nada? ¿Ni cortisona, nada? ¿Cómo? ¿Problema de cortisona, nada? Sí, de cortisol. De cortisol o cortisona, cortison, no soy médica, pero por las espadas que se dan acá y canta una enfermedad, bueno, un problema de salud de esta clase. Pero todo apareció cuando, tenés novio, porque se me da totalmente cortada con el noviazgo, ¿eh? Sí, sí. ¿Salís con alguien? No, corté hace poco, hace cuatro meses. Bueno. Y ese era mi tema. Perdón, 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 yo te voy a ayudar, olvídalo, porque ahora aquí, eso es uno de los problemas que a vos te están poniendo mal. Olvidarlo, si te digo, no lo vas a olvidar. Voy a tratar de que a ver cómo esto pasa, porque él en este momento es como no quiere saber nada, y es como que vos lo asfixiabas en un momento, es lo que pensó él. Él pensaba que lo asfixiabas, que era celosa, vaya a saber todo lo que fue, pero aparece otra chica en la vida de él. Sí. ¿Lo sabés? ¿Vos la viste? ¿Vos viste? No, no, no sé nada. Ay, en vez de hacerte bien te estoy haciendo mal, yo te tengo que dar una esperanza. No, no pasa nada, yo quería saber qué era lo que iba a pasar con él. ¿Si te ibas a casar con él? No, qué era lo que iba a pasar. Ah, con lo que va a pasar con él, no veo regreso. Y si aún hubiese un regreso, sería, porque se pelea con la otra chica y vuelve a vos, está 10 días, 15, vuelve a cortarse, porque ya no se siente ni capaz para estar con vos, se perdió la ondulación de la pareja, se ha perdido un poco eso poético y realista que vivimos en determinados momentos. Pero hay otra que le roba el sueño, que tampoco va a ser la de su vida. Te van a robar muchos el sueño, pero no es que llegado el momento o en caso de justa elección te elija a vos. No. Pero hay muchas cosas que te puedo ayudar. ¿Y me parece alguna persona a mí? Ah, y si hay otra, 19 años, ¿sabés la que van a venir? ¿Sabés? Que venga, acá hay muchos muchachos, ¿eh? Y dicen, que venga, que venga, dicen acá. ¡Uy, Dios! ¿Cómo es tu nombre? ¿Me dijiste? Nazarena. Nazarena. Bueno. Ah, pero acá, no, pero vos también sos pícara, Nazarena. ¿Cómo? Oíme una cosa, Nazarena. Acá sale que vos sufrís por lo que se te fue. Pero no estás sufriendo. Pero hay otro que te... Ahí andan, 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 dando vueltas. ¿Quién es? Sí, pero a mí no me gusta. No te gusta, pero él gusta de ti, como me dice mi sobrina. Él gusta de mí, yo gusto de él. Él gusta de ti, pero a vos no te gusta. Aparece, te digo de verdad, el 21 de septiembre en el equinoccio, en el Gran Cambio. Acá aparece algo muy importante en tu vida, pero no con ese amor efusivo. Tranquilo. En la cual te va a gustar y te va a sacar un poco las locuras o las emociones que te hacen mal de aquel pasado de cuatro meses que tuviste con ese chico, cuatro meses que no lo ves. Bueno, pero es para el día de la primavera, en el mes de septiembre, octubre se tiene que dar. Bueno. Así que al estar armonizada, a estar en OM, a esperarlo, que van a venir muchos más. Pero este, no, este viene con un remedio para tu vida emocional. No importa el después, pero a vos en este momento te vas a sentir muy, muy bien, como que existís, pero muy bien. Y que también te va a agarrar el sarampión también con él. Así que después veremos cómo lo podemos manejar, energéticamente o no, la situación de tu vida. ¿Eh? Bueno. Dale. Beso, tesoro. Todo lo mejor, mi vida. Chao, chao. Chao, mi amor. Qué jovencita y todos los que aparecen acá. Ay, ¿saben lo que tienen, Nazarena? Van a hacer cola. ¿Qué les parece si ahora hacemos una pausa y enseguida volvemos en el arte de las ansias? Quedamos, vuelve. 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 Gracias por ver el video. 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 En acuario. ¿Favorece? ¿Favorece? No para nosotros solos. Esto influye en cada signo, obviamente, que influye de forma diferente, pero en general tiene esta concientización. La conjunción tierra, ¿no? Que es la que fue la del 7 de agosto. El 7 de agosto, claro, el eclipse de luna. Pero después viene el otro eclipse, el 21, que favorece también a Leo. ¿Favorece a Leo? Ahí va a favorecer en las personas, en las personas va a favorecer todo lo que es la comunicación, la expresión escrita, la expresión oral, todo lo que sea para comunicarse con los demás, las relaciones sociales. Se van a ver todos los signos, en cierta manera favorecidos por esto, en mayor o en menor medida, cada signo con lo suyo, pero en realidad va a tener un auge sobre la expresión de las personas. Y los signos de aire, por ejemplo, ¿cómo van a andar? Porque me preguntan todos por los signos de aire. Los signos de aire, bien. Bien, bien, bien. Vienen bien. Van a volar un poco. Vienen bien, van a volar un poco. Sí, con las alas del amor, más claro, ¿no? Sí, van a volar un poco, pero bien, 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 bien. ¿Y Taurina? Que yo soy de Tauro. Ay, vos sos de Tauro. Ay, con los colores voy a volar. Con los colores. No, pero mirá qué bueno. No, bien, bien. Qué lindo poder... Decime, ¿tás dando clic? Porque nosotros lo que no lo tenemos en cuenta muchas veces es la influencia que tiene la luna en nuestra vida diaria. Están las fases de la luna, ¿no? Las fases de la luna, o sea, esto... Hay gente que sí, hay gente que vos sabés que antes de operarse, por ejemplo, dice, ¿en qué luna preferible? Sí, lo mismo cuando van a tener familia, ¿no? O cuando van a... Claro, pero generalmente la mayoría de la gente no tiene en cuenta la luna, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos consejitos, por ejemplo, si uno quiere hacer una limpieza en la casa y sacar las energías negativas, en una menguante, es cuando cortamos todo, ¿no? Entonces, tener en cuenta... La que viene ahora, ¿no? La que viene ahora, después de la llena. O sea, cuando va menguando. Entonces, todo lo que queremos que se vaya, que se aleje, lo tenemos en la luna menguante, ¿no? Cuidado, porque también se aleja el amor, o sea, tenemos que comportarnos bien, entonces, ahí... O sea, ahí tenemos que tener, si no, la respuesta es negativa. Claro. La luna nueva, en cambio, si bien la luna nueva da una fuerza de comienzo, es una luna que da también mucha confusión y mucho estrés. Entonces, conviene en la luna nueva no tomar decisiones importantes. Eso dejarlo para la luna llena, de pronto. Sí, sí, sí. Y los comienzos para la luna creciente. La luna creciente con todo. Hasta para cortarse el pelo también, ¿no? Para cortarse el pelo crece más rápido. Aprende, Matías, decirle a todos. En creciente vamos a ir todos ahí, ya, cortando. Vos también, ¿eh? Sí, sí, sí. Y en luna llena, si uno quiere que crezca más grueso y más fuerte. Aparte, luna llena también es el amor. La luna llena, fluye todo. Fluye el amor, fluyen las energías, fluyen todo. O sea, estaba bueno esto que vos comentabas hoy, Marta, con respecto a las religiones, ¿no? Sí, sí. Uno no está en contra de nada, de ninguna religión. Pero siempre, viste, como que hay un límite muy delgado entre lo que hacemos, bueno o malo. Viste que decimos todo de la magia blanca, negra, qué sé yo. En realidad, la magia es una. Lo que pasa es que, bueno, uno tiene que darle un sentido. Y de pronto el sentido que le da, bueno o malo, es lo que... Es la respuesta, ¿no es cierto? Y después es lo que recibe. A ver, porque uno, si desea el malo, los demás lo recibe. Es el búmeron. Es un búmeron esto, ¿no? Sí, es un búmeron total. Lo ideal es bueno, es protegerse y nada más. Y después, bueno. Y para estos días del eclipse, ¿qué nos aconsejamos que se puede hacer acá a los televidentes, no? ¿Qué, por ejemplo, qué podríamos prender o con qué tendríamos que hacer las descargas energéticas? Cuando nos duele mucho la cabeza, porque con el eclipse... Está muy bueno hacer limpiar la casa, hacer las energías, hacer las limpiezas de energías. Los dolores. Sí. Hay mucha gente que está con mucho dolor de cabeza ahora con el eclipse. Aparte, hay mucha gente que es muy perceptiva que, en realidad, el lunes y el martes estuvieron como que en otro mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí estaba yo también. Sí, yo también. Sí, yo también. Bueno, el lunes estábamos todos con el tema, los que tenemos más percepción energética, en realidad, es como que esto nos afecta. Sí, sí, sí. Viene un buen tiempo para hacer las limpiezas de las casas. Cuando uno habla de limpieza de las casas, yo, bueno, siempre digo la parte energética. No con la escoba ni el detergent. O sea, también hacer una limpieza de ese tipo y, además, hacer la limpieza energética, ¿no? O sea, esto de desahumar, de trabajar con agua, poner agua con sal de pronto en un vaso y ponerlo en una habitación para que se descargue la energía. Si alguno se anima a ver con el péndulo también, ¿cierto? Es importante... Descargar las piedras. Sí, descargar las piedras. Lavarlas y ponerlas al sol y volverlas a cargar para traerlas de nuevo a casa. Pero sería importante ahora con el eclipse, es la luna, la piedra de la luna llena. Sí, la piedra de la luna. Sería importante en este momento. La piedra de la luna, sí. ¿Sabes cuál es? No trajiste esa. No, hoy no trajiste. No, hoy no trajiste. Hoy no trajiste. La piedra de la luna es muy importante, sí, para esta época. Para esta época. Para esta época, ¿no es cierto? Para los comienzos. Para los comienzos. Y para todo lo que tenga que ver con la energía femenina. Total, sí. Para todo lo que tenga que ver con la energía femenina. Cuando una persona en esto, estoy hablando más por el tiempo que estamos, por el mes de agosto, que muchos dicen, hay mucha gente mayor. Yo no, porque como no soy mayor, no pienso. Ay, dice, viene agosto, le tengo miedo a agosto. Ay, sí, mucha gente que dice, sí. Nuestras abuelas que tenían miedo a agosto. Bueno, viste que esta cuestión de hacer el ritual de la Pachamama y tomar la caña con ruda el primero de agosto. Agarré un matete el primero de agosto, pero no importa. Pero bueno. Me sigue, a mí siempre. Esto es importante. Igual, aunque lo que vale es la intención. Aunque uno de pronto no tenga todas las, lo que es velas, todo el armado que por ahí, los que lo hacemos siempre... Y en la blanca está la intención también. También está la intención, ¿no? La intención de agradecer siempre lo que tenemos. Sí. También eso es importante. De convocar de pronto a los ángeles, al ángel de la guarda, al arcángel. Esto también es importante. Al arcángel Miguel. Yo escuchaba hoy cuando decían de esto de las energías negativas. El arcángel Miguel es el que por naturaleza nos defiende de todo lo que es negativo. Convocar al arcángel Miguel, hacerle una oración, encender una vela. A los ángeles les encantan las flores, por ejemplo. Entonces esto también, poner una flor, encender una vela, agradecerle, pedirle, pedirle protección. Todo eso nos ayuda muchísimo. Totalmente. Así que estamos en el mes de las turbulencias, pero también de lo pacífico. Porque podemos elegir. Sí. Y después tenemos el 31 de agosto Santa Rosa. Claro. Pero para el 30 Santa Rosa. Ya tenemos en agosto todo. El 21 de equinoccio. Sí, el 21 de septiembre el equinoccio. Pero vamos a tener, si hoy no le damos todos los consejos, porque nosotros podemos dar, vos podés dar consejos, yo también. Sí, sí. Y nuestras mentes son buenas, porque las damos con amor y eso se recibe. Sí, sí, sí. Otra de las cosas que yo les quería decir, por ejemplo, visualizaciones, imaginarse, cerrar los ojos, respirar profundamente cuatro o cinco veces para tomar el ritmo de la respiración, digamos, calmarse. Y después visualizar, visualizar que nos cubrimos con una capa blanca y arriba con una capa violeta. Esto nos cubre mucho de las energías negativas. A los dos colores. Esta cosa así tan sencilla, cuando estamos en un espacio, cuando viene alguien que decimos, no, viene con una carga negativa, bueno. Nos envolvemos. Nos envolvemos tranquilos y nos envolvemos. Nos envolvemos como si fuese una capa blanca y arriba violeta. El violeta transmuta las energías. El blanco nos purifica y nos da luz a nosotros. Entonces, esta visualización que podemos hacer así rápidamente, también nos ayuda con las energías. Yo digo, Alicia, con qué poco nos ayudamos, ¿no? A cambiar y mejorar nuestra calidad energética. Sí, sí. Con poco, porque no es tanto lo que se... no es misterioso tampoco. Aparte, uno no tiene que esperar solamente la respuesta de que nosotros le digamos, miren, pongan tal piedra así, así. Yo no soy muy partidaria de esto, porque digo, cada uno tiene su religión. Por ejemplo, a una persona que es católica, rezarle a un santo por el cual tiene devoción y por el cual reconoce que lo ha escuchado y que también es importante. Y tiene la misma validez que lo que nosotros le podamos decir. Entonces, no esperar tanto la receta, sino ver con qué me conecto. ¿Con qué? Con qué me conecto y cuál es la intención. La intención es lo más importante. En todo. Porque con la fuerza que dan los pensamientos... La fuerza de la mente... Elevamos una vida. Nosotros decimos la co-creación. Sí. La co-creación de nuestro entorno. No tiene que ser responsable también de su entorno. Así que bueno. ¿Y vos qué estás estudiando tanto? Porque ahora estás haciendo... Decínos que qué es tu proyecto, que estás... Bueno, tenemos mucho en común, pero vos... Este año estoy con bastantes proyectos. Sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Este año estamos... Bueno, estuve en un congreso holístico de consteladores en Montevideo, que los que habrán visto el Facebook me habrán visto ahí. Es la primosa. Estoy en el programa de entrenamiento de lectores de la Academia Holística para poder hacer la certificación internacional. De paso, le mando un saludo grande a Laura Lagos, que nos está viendo. Que nos está viendo aparte. Así que lo estamos haciendo en la Academia Holística para hacer la certificación internacional. Y bueno, y el año que viene iremos por la maestría de registros acá, chicos. Ah, bueno, ahí sí. Por ahora estamos con esto y la verdad es que estoy haciendo un trabajo a través de la Academia Holística, damos un servicio de lecturas gratuitas de tres preguntas por mail, entonces de cualquier lugar del mundo. Así que estoy de media internacional por eso. ¿Cómo sé que...? Muy lindo. Qué bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Un aprendizaje muy grande. Hoy me estaba preguntando a una señora, sabiendo tu problema que habías tenido de tu salud, de cáncer y demás, que gracias a Dios, que lo ha superado con la fuerza de tu pensamiento, con los médicos, todo ayudó. Sí, sí, sí. Si vos dabas charlas, si podrías hablar, que ella tiene una señora, amiga, dice, que no puede con lo de ella, está peor esta de la mente que el problema que tiene. Si vos darías charlas o de tu propia experiencia, ¿no? ¿Qué podrías transmitir? Sí, tranquilamente. Sí, lo podrías. Bueno, por eso mismo... Sí, sí, sí. Sí, lo he transmitido muchas veces acá. En realidad, por ejemplo, yo cuando fui al médico a empezar mi quimio, el médico me dijo, dice, mira, la verdad es que con el carácter que tenés vos, el 70% ya lo tenés garantizado. Porque en realidad, el hecho de uno tener una postura positiva, de tener una postura de que, bueno, esto se trasciende y se pasa, y en realidad yo creo que, bueno, que es algo que la vida me puso para que yo cambie la visión que yo tenía. Claro, y generó un cambio, pero totalmente... Totalmente. Es como de aquí, no sé, al cielo y volver... Totalmente, sí, tal cual. Es la ley de la correspondencia. Un cambio total. Un cambio total, sí. Exactamente. Porque todo eso te hizo hacer los cursos, yo recuerdo que venías, hacías los cursos en el instituto, y durante nueve meses, ¿no? Sí. Nueve meses sin parar. Sí. No, no, era... Yo decía, ¿qué va a pasar con esta chica? Con pelo, sin pelo, porque es así, hablamos como... Es así. ¿Cómo es? Y que ella siempre linda con una sonrisa. No es porque estés presente, la gente sabe, y no hay adulación acá, y cómo te quiere la gente. Realmente, yo siempre digo que sos un poco... Bueno, yo te quiero porque te conozco de chica y sé lo que das y sos. Y eso, entonces, y lo que podés transmitir. Porque hoy por hoy estás haciendo algo para la humanidad, y eso se comprende en otro, en un sentido muy alto de elevación. Lo de los registros acá, Chico, la verdad es que es bárbaro, y lo de constelaciones, que ya a fin de año vamos a empezar a hacer... Voy a poder empezar a hacer constelaciones porque estoy haciendo la formación, que la termino en diciembre. Y la verdad es que eso abre mucho el panorama. Uno comienza a pensar de otra manera sobre su vida. Esto es algo... Pero bueno, yo creo que mi enfermedad fue lo que me dio el puntapié inicial para dejar una forma de vida y empezar con otra conciencia totalmente diferente. Y poderlo transmitir. Y poderlo transmitir. Yo digo que a veces también es para los elegidos esto, ¿no? Porque no todos, este... No todos se les mueren los hijos, no todos les pasan cosas. Y a vos... No todos le encuentran la vuelta de tuerca. Porque por ahí es como que quedan en el... Lo que pasa es que vos ya venís de chica mucho. Primero fuiste también que dabas en la iglesia. Ya lo que hace... Mi primer mazo de cartas de tarot yo tenía 12 años. Y le tiraba las cartas a todos. Claro, así es la lectura ahí. Partamos de qué, desde muy chica. Que después por una cuestión de que comencé a trabajar como docente, de que escalé en mi profesión... Muchísimo. Muchísimo. Y bueno, entonces es como que uno deja eso de lado. Catequista fuiste. Fui catequista también. Mucho tiempo catequista. Sí, 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 sí. Siempre al lado de la espiritualidad. Y bueno, y esto también. Uno sigue siendo de la religión que es, independientemente de lo que haga. Y estás... O sea, independientemente de lo que uno haga, sigue con la religión que uno tiene. Yo sigo siendo catequista. Las religiones son buenas. Las religiones son buenas. Es lo mismo que a veces dicen las sextas, un banda, kim, banda, pim, pop. Pero si vos sabés tocar bien el tambor y lo hacés muy bien, y bueno, eso también sirve. Si vos manejás, un humanista maneja sus energías con luz, no es malo. Claro. Los humanistas no son malos. Lo que pasa, hay muchas personas que vienen con una actitud... También en la iglesia, ¿eh? Pero vos sabés que yo no lo entiendo, Marta. Yo no lo entiendo y no lo entiendo. Yo no lo voy a comprender nunca. Que alguien vaya a un lugar para que le vaya mal a otra persona. No, nada más. Eso no lo voy a entender. Jamás. Jamás. Porque eso me ocurriría nunca. Sí. ¿Por qué si usted lo bloqueó? Tratar de que a mí me vaya bien, de que yo tenga mi protección, de que no esté bloqueada yo en mi vida. Pero en realidad tratar de que a otro le vaya mal, la verdad es que yo no lo entiendo. Discúlpenme los que lo hacen y les interesa, pero en realidad yo particularmente no lo entiendo. Ay, no, no. Y aparte que después uno lo recibe. Encima que lo hace. Todo lo recibe. Por eso la vida te va bien. Aún nos va bien, nos va mal, nos va regular. Problemas tenemos siempre, situaciones conflictivas en la vida. A ver, todo color de rosa no sería bien. Trabajamos por una espiritualidad, pero uno es terrenal. Nos pasan cosas, un día puteamos, un día no, otro día también. Sí, tal cual. Es todo, pero son momentos. Un día nos enojamos, un día nos enojamos mal. Un día nos enojamos. Otro tiempo. Este, también esto, el eclipse de agosto va a traer... Yo diría, sí, bastante turbulencia, pero yo diría que como estamos en el mes de agosto, hacerlo del agua y el sereno y tomar el agua inmatizada, ¿no? Magnetizada. Magnetizada. Magnetizada, sí, sí. Tomar, dejarla en la noche al sereno y guardar y tomar esa agua en el día. Cómo armonizan su centro energético, lo bien que hace. Estamos en el mes de la Pachamama, que eso se hace. Sí, sí, sí. Se hizo del primero de agosto. Sí, sí. Y nosotros tenemos la suerte de poderlo transmitir y que lo hagan. Es fácil. Tal cual. Una jarrita de agua, ¿no? Una jarrita de agua, un vasito de agua, lo que fuera. En el sereno. Y eso nos sirve también para las energías negativas. Claro, totalmente. ¿Qué te parece si ahora vamos a una pausa? Y enseguida volvemos con algunos llamitos telefónicos para poder responder las dos. Dale. Y ya el rojo vivo queremos los llamaditos y si no, seguimos. Seguimos transmitiendo. Ahora venimos. Amor o una flor todo vuelve. Todo, todo lo que damos vuelve. Amor. Amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.